El objetivo de estas propuestas que os vamos a presentar es que nuestros vecinos y vecinas se sientan cada vez más seguros cuando andan por nuestras calles. El Partido Nacionalista Vasco apuesta por un modelo de policía de cercanía, en contacto constante con los vecinos y vecinos. Se trata de conocer de la manera más exhaustiva posible la realidad para poder anticiparnos a la comisión de cualquier tipo de delito. La prevención es una línea clave de trabajo para el Partido Nacionalista Vasco. Y para ello vamos a realizar un estudio continuado de las necesidades y amenazas que puede haber en nuestra ciudad. Pensando en las mujeres, planteamos propuestas novedosas como un servicio de perros adiestrados en su autoprotección. Esta medida está pensada en mujeres que han sufrido violencia de género y es una medida que aporta un doble servicio. Por un lado la seguridad, como decía, que me parece importante, pero también atiende a la parte emocional de quien ha sufrido una de las violencias más duras que se pueden sufrir. Vamos a continuar con la renovación de la flota de los vehículos de la policía local. Como sabéis, esta legislatura la hemos renovado con seis nuevos vehículos y con la unidad de motos. Pero continuaremos trabajando en esta línea, mejorando los medios materiales y humanos de nuestra policía local, incrementando en cuanto sea posible el número de policía que tenemos en nuestras calles. Vamos a construir una nueva comisaría, manteniendo también la actual. En esta comisaría, en la comisaría actual, como sabéis, hemos empezado esta legislatura, la primera reforma que se ha hecho desde que nos lo ofreció la Policía Nacional. Y vamos a continuar con esa reforma, dando también aquí cabida al servicio de protección civil. Un equipamiento que va a hacer más cómodo la labor de un servicio tan importante en la organización de eventos de nuestra ciudad, como son los voluntarios y voluntarias de protección civil. Vamos también a modernizar los equipos para procesamiento de la información, con paneles de control que permitan y faciliten el trabajo de nuestra policía local y seguimiento real de la ubicación de las patrullas, lo cual nos va a permitir una respuesta mucho más eficaz y rápida cuando haya una llamada. Queremos una policía de proximidad que garantice el ocio responsable, el respeto a la ciudadanía y el respeto al patrimonio, tanto público como privado. Apostamos por la participación por barrios. Creemos que hay que establecer mesas de trabajo de la policía local, mesas de seguridad en cada uno de los barrios, contando con los agentes, con colectivos y asociaciones de los barrios y también de los propios vecinos y vecinas. Y esto nos va a permitir canalizar las demandas de la ciudadanía, dar respuesta a las demandas que nos trasladen y hacer también un seguimiento y evaluación de las diferentes medidas que se vayan implementando. Se van a realizar planes preventivos en zonas como parques, zona de ocios o puntos conflictivos de la ciudad, como decía, siempre trabajando la labor de prevención. Y también haremos acciones de prevención situacional, por ejemplo en colegios, en barrios o en zonas con gran afluencia de personas. Pensando en los grupos de riesgo, vamos a hacer trabajos permanentes de formación con colectivos como nuestros mayores, como los adolescentes, los aitas y amas, comerciantes, hosteleros o taxistas. La app Baracaldo, una app gratuita de la que ya disponemos, va a seguir aumentando las prestaciones que ofrece también en materia de seguridad. Como sabéis ahora mismo, la app tiene un apartado especial dirigido a la seguridad de comerciantes y hosteleros, con un canal bidireccional entre policía local y el sector. Estamos ahora también trabajando en poner un servicio pensando en las mujeres, con una labor también de preventiva y de botón de pánico para que puedan la policía local ser más eficaz y evitar las agresiones que, por desgracia, todavía las mujeres sufrimos solo por el hecho de ser mujeres. Pero también creemos que en la seguridad ciudadana tiene mucho que aportar esta app. Esta app va a permitir solicitar servicios a nuestra policía local, avisar de incidencias, estableceremos un sistema de alertas para que cuando la policía considere necesario nos avise y estemos un poco precavidos, y también avisar de incidencias de tráfico a tiempo real. Por supuesto, vamos a continuar con la eliminación de puntos inseguros pensando en nosotras, en las mujeres de Baracaldo. Un trabajo que hemos desarrollado esta legislatura, como sabéis, de la mano de las asociaciones y grupos de mujeres de Baracaldo, no solo en las mesas de trabajo, sino también en los recorridos de la ciudad. Con resultados como el cierre de túneles, hay que recordar que los túneles de Renze, aquí en Murrieta, muy cerca, los túneles de Burcheña o los de Retuerto Cariaga son por fin ya, forman parte de nuestro pasado. Esa es la línea en que creemos que hay que seguir trabajando y eso es nuestro compromiso. Y sin duda una renovación integral del alumbrado público en todos los barrios de Baracaldo. Baracaldo, cuando llegamos a la alcaldía, tenía un alumbrado público de 30 años de antigüedad. Un estudio de eficiencia energética nos hablaba de una necesidad de invertir 8 millones y medio de euros. A pesar de que a lo largo de la legislatura se ha hecho una inversión de 1.800.000 euros, sigue siendo necesaria la renovación total y además, como siempre decimos, para el Partido Nacionalista Vasco todos los barrios son de primera. No hay barrios de primera y de segunda. Por eso la renovación de todo el alumbrado se hará en todos nuestros barrios a la vez. Y eso, desde luego, sin duda, va a redundar también en esa sensación de seguridad que tenemos cuando paseamos por nuestras calles. Si tenéis alguna pregunta. Estamos estudiando distintas ubicaciones. Entonces, lo plantearemos a los técnicos, pero creemos que luchar es un punto ideal teniendo en cuenta los nuevos desarrollos de la ciudad y de tal manera que tengamos puntos de apoyo y puntos de respuesta en diferentes zonas de Baracaldo, siempre con salidas rápidas que permitan una respuesta más eficaz. Y además, como decíamos, con ese sistema de panel de controles que se va a hacer, teniendo puestos en el plano de Baracaldo no solo la ubicación a tiempo real de nuestras patrías, sino también la visibilidad de las cámaras de seguridad o cámaras de control de tráfico que vamos a instalar, nos va a permitir dar una respuesta rápida y eficaz. No, esa es una propuesta que nos ha llegado a través de Blanca Estrella, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Una propuesta que nace precisamente de mujeres que han sufrido la violencia de género. Ellas nos planteaban que este servicio les aportaba, como decía, un doble apoyo. Sin duda la seguridad, porque cuando una mujer, a pesar de que haya un orden de alejamiento, siempre es muy duro vivir mirando atrás, mirando si tu agresor te sigue o lo tienes cerca. Un perro da seguridad, da confianza. Cuando estás en casa, te sientes segura y te sientes tranquila. Y cuando vas por la calle también. Pero además estos perros, las propias mujeres que han sufrido la violencia de género, nos comentaban que les aportan un gran apoyo emocional. Un perro da compañía, da confort. Cuando una mujer vive una situación tan dura, porque la parte emocional, las víctimas de violencia de género es algo que tenemos que cuidar mucho e intentar ayudarles en un momento, yo creo que de los más difíciles que una mujer puede vivir, nos parece un servicio interesante y lo vamos a implementar. Gracias.